En medio del calor abrazante del fuerte militar de Tolemaida, los alumnos de la escuela de suboficiales Sargento Inocencio Chincá se preparan para tomar el curso avanzado de combate que los certificará como futuros comandantes de tropa en terreno del ejército nacional. Nos encontramos en el laboratorio de la escuela de entrenamiento y reentrenamiento táctico, aquí es donde nosotros recreamos todos los escenarios, lo más parecido que vamos a vivir nosotros allá en el área de operaciones con los alumnos, entonces aquí al alumno se le pueden brindar instrucciones de embarque y desembarque en maquetas de aeronaves, podemos dar asalto aéreo, contamos nosotros también con las diferentes bahías de instrucción para ver cualquier tipo de instrucción que en este momento se les tenga que dar a los alumnos. El curso avanzado de combate es un requisito indispensable para que el alumno ascienda al grado inmediatamente superior que es cabo tercero, este curso de combate consta de ocho semanas donde el alumno se desempeña en diferentes áreas como la táctica, técnica, humanística. Este arduo entrenamiento que reciben nuestros alumnos en formación militar cuenta con diferentes facetas que reafirmarán los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza básico y avanzado. El alumno se tiene que preparar como comandante y por eso él planea para conducir a sus hombres. El cabo tercero es comandante de pequeñas unidades, comandante de escuadra y así mismo él tiene que desempeñarse allá en el área de operaciones enseñando, dando ejemplo de lo que se le enseñó aquí en su curso de combate. En las herramientas de planamiento vemos una cosa muy importante que es el cajón de arena, la orden de operaciones, la apreciación de la situación. Ese cajón de arena nosotros le explicamos al alumno cómo estamos organizados, en qué sector nos encontramos, cuál es la ruta que vamos a coger para ir a nuestro objetivo que nos hayan dado en nuestra orden de operaciones. Esta herramienta nos va a permitir explicarle de manera didáctica y ejemplarizada a los soldados la maniobra que nosotros queremos hacer. Yo le puedo explicar a mis soldados de una forma lúdicamente qué exactamente vamos a hacer en nuestra área de operaciones, dónde estamos ubicados, exactamente cómo van a ir ubicados en nuestras tropas en el área, en qué sector vamos a estar y exactamente qué operación vamos a desempeñar. Los alumnos ven a salto aéreo para sortear diferentes obstáculos, operaciones que lleven inserción, operaciones especiales más que todo. Los alumnos se desempeñan en esta área para que ellos salgan entrenados y salgan a sus diferentes pelotones, diferentes unidades, hay unidades que son especiales, si ellos llegan a una unidad especial entonces ya van a llegar con su entrenamiento para que se les pueda hacer más fácil en sus operaciones militares que desarrollen. La instrucción de RAPEL es fundamental para los alumnos que están realizando el curso avanzado de combate, ya que nosotros nos vemos como comandantes obligados a realizar operaciones donde nos toca insertarnos helicoportadamente, entonces esta instrucción es vital para la formación del alumno en las escuelas oficiales. Con el firme propósito de formar militares íntegros con conocimientos sólidos en combate y derechos humanos, la escuela de suboficiales abre espacios de intercambio de conocimientos teóricos que apunten a la humanización de las prácticas inherentes del ejército. Las clases teóricas, nosotros vemos lo que es derechos humanos, vemos inteligencia de combate, vemos procedimientos jurídicos, tenemos la psicóloga, vemos sanidad en campaña, esas son las áreas que se ven dentro de nuestro curso de combate. Nos enseñan muchas clases de teoría práctica en las diferentes clases de materia, una de esas importante es la piscina. En la piscina el alumno coge una destreza para toda clase de dificultad y obstáculos que se nos presenta en nuestra vida militar. Yo como alumno me preparo físicamente, mentalmente y psicológicamente para enseñarle a mis subalternos cuando llegue en comandante de pequeñas unidades a destrecerse en el área de combate. Supervivencia de combate en el agua, esta materia es muy importante en nuestro curso de combate, esta materia hace que el alumno de acuerdo al reglamento académico pierda el curso o pierda el distintivo, ¿por qué? Porque el alumno tiene que llegar a la escuela de entrenamiento táctico sabiendo nadar, nosotros le hacemos una prueba física en agua y una prueba física en tierra, alumno que no cumpla con el requisito seguramente no va a entrar al curso y aquí el alumno tiene que aprender flotabilidad y los diferentes estilos de nadado. En el día de hoy entonces la tarea dice que el alumno debe sacar coordenadas geográficas en el GPS, ¿ya? Entonces vamos a aprender a orientarnos en el terreno con la brújula primero que todo, ¿ya? Para que cuando ustedes llegan a sus batallones, a sus unidades, le digan a sus soldados cómo deben de orientarse en el área de combate. Cuando el alumno termina el curso de combate y cumple con todas las expectativas dadas por la escuela de entrenamiento y reentrenamiento táctico, este alumno tiene que tener y tiene que haber salido con diferentes conocimientos como persona, como soldado, como instruido, esto con el fin de que esta persona salga a dar el ejemplo a los soldados. Para eso es que los estamos entrenando. El curso avanzado de combate la muestra de que el ejército vela por la formación integral de sus hombres, guardando principios como la mística militar y el procedimiento táctico impecable en cada una de sus operaciones. Con ese tipo de cursos y la entrega de todos sus alumnos por ser los mejores, reafirmamos nuestro lema, fe en la causa. ¡Gracias!